Crece la preocupación por la integridad física del Donald Trump y esto pues ha traspasado fronteras y para muestra. Mira esos sacerdotes en India que realizaron un ritual de guerra contra los espíritus malignos que según ellos rodean al exmandatario. Estos devotos de la organización de derecha Inducena aseguran que con estos rezos protegerán al virtual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. También expresaron su solidaridad con Trump y le pidieron liberar al mundo de lo que ellos llaman el Islam radical.